Buenas noches 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 ¡Tú, tí, 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 tí! ¡Ama, mace, pa' mace, pa' bunvi! Cu ciunghi, cu ciunghi. Dale, 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 dale! ¡Yo, cama, se va, facu' ce... ¡Tigre, tigre, 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 tigre! ¡Ase, ente, chile, guambracuno! ¡Rencibe, rencibe, cae guata, patira, puxo! ¡Oy, acespa, oy, acespa, oy, acespa, oy, acespa, oy, acespa! ¡Li, jama, li, jama, li, jama, li, jama, chile, jama, chile, jama, chile! ¡Li, jama, li, jama, chile, tigre, 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 tig Gracias por ver el video.